El Levítico 20-13 El Levítico 20-13 El Levítico 20-13 El Levítico 20-13 Llegó a Italia, es lo que querías, ahora está de nuevo en casa ¿Regresé? ¿Está todo bien? Humildemente os pido vuestra licencia Sí, el tiempo te convida, vete Adiós Ofelia Y acuérdate bien de lo que te he dicho En mi memoria queda guardado Y tú mismo tendrás la llave Adiós Un momento, no estoy de acuerdo El destino dispuso todo para él El destino hizo que estuviéramos en la tienda El destino puso a un empleado detrás del mostrador Y fue su destino morir hoy Yo creo en el destino tanto como creo en el amor Si dejamos de suponer Vamos a perder algo importante Suponer es Hacer saltar la fe para creer que es cierto algo en lo que realmente queremos creer Si dejamos de hacer suposiciones Podríamos perder la fe Yo no creo en sueños Nunca podría hacer eso La forma como le hablaste No usaría ese discurso ¿Desean que les traiga algo más? ¿Tiene fresas? No te pedí que vinieras acá para darte un discurso No tiene sentido Las cosas más insignificantes son las más graciosas Y se llevaron mi máquina de escribir ¿Cómo se supone que trabaje? Ya sabes que tengo mala letra Unos documentos para salir Esa fue tu sugerencia Me van a quitar todo lo que tengo ¿Sabes cuánto me dejarían sacar del país? ¿Lo sabes? ¿Tienes alguna idea? Diez marcos Diez marcos Es lo que me quedaría de todo lo que he trabajado Estás en medio del poder Por amor a Dios Lo diré de esta forma Yo soy un maldito honorario judío ¿Por qué no se lo dices a tus camaradas? Jesús Es increíble Esto es muy difícil para mí ¿Lo sabías? Sí ¿Sabes que yo puedo tolerar toda la basura Que escucho todos los días? Toda la inhumanidad Pero esto Esto es muy difícil de aceptar ¿Me entiendes? Bueno, Asha Sé que muchos de mis planes no han funcionado con anterioridad Pero ahora estoy en las clavadas del romanticismo Sin serenata ¿Sabes que eres desafinado? No Es un día de campo ¿Quieres decir que has estado cargando platería y porcelana en esa mochila durante todo el día? Bueno, no tengo platería Pero tengo estos Son utensilios perfectos para el calzado Un plato típico de aquí Hecho con carnes y pescado fresco con ensalada ¿Esos? Sí En nuestra prueba tuvimos una caja de cartón pequeña para el control remoto del auto Y no queremos fabricar una caja gigante Estamos proponiendo el uso de CO2 Si funciona en la prueba de cart Probablemente lo usemos en la demostración a gran escala del Lambo Amigo Hazlo de nuevo No puedo hacerlo Tendrás que darme más CO2 No No vas lo suficientemente rápido Encuentros peligrosos con Brady Barr Así que hoy iré tras una atemorizante y esquiva criatura de la que sabemos muy poco La anguila eléctrica Puede aturdir tanto a depredadores y a presas con una descarga de cientos de voltios de electricidad Escuché el rumor de que existe más de una especie de anguila eléctrica Espero que la ciencia pueda ayudarme a desentrañar este misterio Si servimos al Señor debemos permitirle que brille a través de nosotros Ser traslúcidos para que la luz propia no se vea sino la de Jesús que está parado detrás de nosotros ¡Suscríbete al canal!